Un verdecillo. Llevo. Si quieres, tiene un verdecillo. ¿Te acuerdas cómo era el adulto? ¿Lo has visto antes? Sí, sí. Que llevaba la cabeza loca. A ver, somos. El agatador está chulísimo, ¿eh? ¿Ese cómo es? ¿Cómo se llama agatador? Agatador. Agatador común. ¿Y ese que lleva era un verdecillo? Sí. Mejor. Es que llevaba tres en la mano. Mira. Mira, otro agatador, ¿no? No. Uno de aves y uno de macon. ¿Tiene una vez? Una guía sí que quiero yo. Bueno, para él. ¿Dónde hay una almacén? ¿Dónde hay una almacén? A mí también. Bueno, pues estamos aquí en el Parque del Oeste. Hoy es el día 5, el día del medio ambiente. Y hay una actividad a lo largo de todo el día en el Parque del Oeste. Hemos empezado la mañana con una jornada de anillamiento científico en el que a través de un grupo ornitólogo de ASPE han estado capturando, anillando, explicándole a la gente y a los niños la finalidad del anillamiento. Se le ha puesto la anilla para llevar el seguimiento del ave y se han soltado esos mismos pájaros. Incluso nos han comentado que se han llevado alguna sorpresa. Completamente han anillado petirrojo, han capturado petirrojo, que es un ave invernante y que no debería estar en estas fechas aquí. Con lo cual es una novedad que van a trasladar a la Sociedad Española de Ornitología interesante. Y tenemos también, aquí mismo detrás, una exposición que para este día nos ha cedido la CAM. Agradecemos un poco la colaboración por tener el detalle de tener, tanto por la mañana como por la tarde, esta exposición aquí. Y luego por la tarde, a partir de las cinco y media, habrán actividades de animación medioambiental, talleres de asociaciones medioambientales de Novelda. También Adoptamix traerá animales para posibilitar la adopción de algún animal doméstico que tienen abandonado. Y bueno, eso es un poco lo que cierra hoy, día cinco, el Día del Medio Ambiente. Y bueno, realmente las actividades se acabarán mañana con una actividad de inauguración de un sendero que parte del río Villalocón. Y otra cosa, también de última hora, que nos ha facilitado la Consejería de Medio Ambiente es que a las ocho y media de esta tarde-noche vamos a liberar en el parking del castillo un búho real del Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz, que estaba herido y tal, se ha recuperado, y lo vamos a liberar en la zona de La Mola. Yo creo que con esto completamos una semana de actividades alrededor del tema de la biodiversidad, que ha sido un poco el tema central de este año. Pagado por el Ministerio de Medio Ambiente, para cepillársela, ¿eh? Un cazador, con su escopeta y en el parque natural. Esta es la parrilla, ¿no? Sí, esta es la parrilla. Los arbolitos en pequeños y todo, mira que chiles.